hola amigos bienvenidos a otro episodio de cascadas lucky en este vídeo vamos a ver si sacamos algo de esos dos billetes de 500 el de 50 en el de 100 que están hasta abajo ya vieron ahí este pues ya como pueden ver esta es la máquina de 5 pesos y pues así se encontraron o de 2 o el que se los iba a ganar se le acabó el dinero se tuvo que ir o de plano le estuvo hecho de chile y chile y no cayeron pero pues ahí sí vale la pena invertirle yo digo que gusta unos 500 no porque miren ya vienen de 500 ya se está moviendo amigos ya se está moviendo como lo ven creen que si caiga pues voy a hacer este vídeo se puede grabar 34 partes y para que estén al pendiente amigos vamos a ver pues bueno vamos a echarle vamos a echarle ahí está ahí está el día de 500 a las de 500 a través de así en la 50 para ser llevan a caer ya se está moviendo vamos a ver vamos a ver pero bueno aquí le seguimos echando ahí suscríbanse amigos denle like pero sobre todo suscríbanse que me ayudan mucho a seguir subiendo vídeos pues vemos que ahí van cayendo las monedas de 5 de que están fluyendo están fluyendo eso quiere decir que antes alguien ya le he hecho bastantes monedas por eso ahora pues siguen fluyendo muy bueno aunque sea una ahí pero miren cayó sola el de 5 se movió milimétricamente vamos a ver si cae vamos a ver si cae hay que echarle hay que echarle y no empuja nada vamos a seguir amigos vamos a ver porque pues la máquina al parecer está llena y ojalá que nos llevemos con esas dos de 500 ya con eso la hacemos no pero pues también vamos a ver cuánto hay que invertir le entonces pues vamos a ver hay que seguirle echando vamos a echarle otra más vamos a ver que cae me parece que no no así empujó una pero pues cayó arriba amigos cayó arriba de las otras monedas del siguiente escalón y no empujó nada vamos a ver vamos a seguirle echando le echamos otra más esperamos ahí si cae tampoco empujó nada no puede ser luego estas de 5 se ponen difíciles pero pues vamos a darle otra más con nada no están empujando nada pero cuando vamos a seguir que ser optimistas ahí están están cayendo cayendo y empujó esas vamos a ver que no se empuja y atrás bien más arriba bien más ahí está se están pasando por abajo pero a mí se me hace que ya viene amigos también se me hace que ya viene todos modos con ese cambio que nos siga fluyendo pues con eso tenemos para seguirle echando y hacer que los billetes ya se muevan para acá imagínense son mil mil cien mil ciento cincuenta en billetes y cada una tiene 40 cuatro por cuatro doscientos sesenta como mil trescientos pesos hay ahí yo conmigo mil trescientos cuánto cuánto le invertirían ustedes para ver si se caen hasta mil trescientos haber díganos en los comentarios ustedes cuánto le invertirían si la cuenta clara el amor es la maquinita de cinco pesos cuánto nos invertirían con cuánto creen que caiga porque pues de que van a caer van a caer y si no soy yo va a venir otro y las va a tirar pero bueno vamos a echarle a ver a ver cómo está nuestra suerte vamos a 200 hasta allá arriba pues también por alguna razón no ha caído así hasta mero arriba está raro amigos que después de que todos estos movimientos que se han hecho en la máquina todos lo hemos echado o que la he echado antes no se haya caído pero a veces así pasa vamos a ver vamos a ver otro de cinco vamos a echarle más ahí viene cayendo una empujó un montoncito otro montoncito a ver vamos a ver y si se movió el de 500 si sabe de 500 dicen aquí las máquinas por lo menos da señales de vida porque hay veces que aunque le eches y leches ni se mueve ya cuando se mueve ya saben que ni echarle pero cuando es así como dicen aquí que da señales de vida pues echan amigos para que no se haga tan largo voy a dejar aquí la primera parte ya vimos que se está moviendo y pues si no me queda invitarnos a que se suscriban amigos a ver hay que yo varias monedas vienen varias hay una cascada vamos a ver si se acomodan y apenas si lo movieron apenas si lo movieron pero bueno como les dije aquí le ponemos fin a esta primera parte voy a estar subiendo la otra parte amigos suscríbanse estén atentos denle like y coméntenos con cuánto creen que caiga todo ese dinero amigos suerte y que siempre ganen cuando le echen a estas máquinas bye